Música ¡Salud! Y amigos que le digo que no es su gancho en la carcelaria Hay que sacar los caballos para bailar los viejos Y el solado imperial que respare macizo Y arriba que revijo el coche ¡Muy bien mamá! ¡Aquí a que le entiendes! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Que suena, que 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 su ¡Y perdido Luis García! ¡Eso es todo lo que pudo Rancho Guarnici! ¡Y el Camusilis! ¡Ya se canta! ¡Y por lo menos todos los clientes de esa cuadrilla de los guerreros de Oaxaca! ¡Saludos! ¡Y la selección de la letra! ¡Que vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Suéltame! ¡Vámonos!